Buenos días, hoy es domingo Son las 7 de la mañana Vine a sacar a Dosti a pasear un poco Porque Dosti Ha estado teniendo la maña de irse al patio Y luego lo que hace es hacer como unos hoyos gigantes Y todos en barra de lodo Todos en barra de lodo Todo, la boca, el hocico, las patas, la panza, todo Acaba totalmente ensoquetado Entonces mejor, prefiero darle una vuelta aquí Alrededor de la casa Y ya que se le bajan un poco las energías Y ya puedo estar a gusto en la casa Porque si como quiera no lo sacara Le encanta el suquete Como quiera si yo no lo sacara Él es un perro que hace travesuras Me despedaza, a veces lo cacho con los guaraches Los zapatos O despedaza el rollo Así que lo saco a caminar Para allá es mi casa Para acá Lo saco de unas vueltas Y listo Y listo Y luego más tarde Otra vez lo saco Porque le da mucho gusto salir Pero si ve el soquete como que Es prácticamente un niño Ve el soquete Y le encanta hacerse Y le encanta hacerse Vueltas así De panza De espalda Y tengo que estarlo bañe y bañe Y entonces mejor Lo saco a caminar Caminamos Aunque yo tenga mucho sueño Tengo mucho sueño Es que Está cansado uno De trabajo Mi trabajo no es muy cansado Pero Todavía llego limpiando la casa Y me tengo que levantar A las 6 de la mañana Para poderle dejar a los niños Su almuerzo Me preocupa que no Tengan su almuerzo Así que llego Me levanto Saco al perro a pasear Vente, Dosti Les dejo su almuerzo A cada niño Con su nombre arriba Le preparo a mi esposo el lonche Me almuerzo yo Para no comer nada En el trabajo Y ya Pero La ventaja es que salgo temprano Me voy a las Entro a las 8 Y Salgo a las 12 O a veces a las 2 Y así Y mi esposo no Mi esposo está más cansado Porque él entra a las 7 De la mañana No 7 A las 7 30 se tiene que ir Porque entra a las 8 Y Entra a las 8 Y Entra a las 8 Y termina hasta las 7 y media Vente, Dosti Aquí el barrio es muy tranquilo Hay puros viejitos Y señoras ya maduritas Que ya Puede caminar uno bien A gusto Digo yo Nunca se sabe O sea los niños como quieran Nunca los dejo salir Mejor prefiero venir yo con ellos O llevarlos a un lugar Y traerlos Porque está canijo Comida Comida Este perro casi ni come Los otros si Este perrito Es de esos que les puedes dejar En un plato de croquetas ahí Y no come Come no es cuando siente el hambre Pero En la mañana no Ya los otros perritos Ya tienen 14 días No Hoy cumplen 15 días Ya empezaron a abrir los ojos Y ahora me voy a esperar más A ver si Yo creo que ya La perrita ya no se los tragó No sé Hasta cuando puedo dejarla aquí Como ahorita Ya los dejó tirados Les dio leche Y cuando se durmieron Se levantó y se fue Me dije Ah que bueno mamá Los deja dormidos Los dejó ahí dormiditos Miren como se va empuercando el perrillo La lluvia Estaba lloviendo muy feo Estaba lloviendo muy feo Y las ardillas Las ardillitas Mira allá van Allá van Mira Acá está otra Haciendo pipí O está escarbando O sea A ver A Dios Y a veces andan patos Ay acá hay otras dos ardillas Uy Otras tres Una, dos Uy Acá anda otra La ardilla Uy Se bajó la familia Las ardillas Ahí Ahí hay otra No Ese es un bote Allá Hay otra A ver No traigo mis lentes Nada más en cuanto lo siente No me Uy Fuga Siente dos Sí Oh y aparte que Eso le causó mucho daño A Doty En los ojos Se quedó como Se le cerraron los ojos Con la revolqueada Que se dio en el soquete Se le cerraron los ojos Se puso muy feo Se le hincharon bien feo Ay me asusté mucho Le compré gotitas Para los ojos Porque no los abría Y lo Lo bañé bien Lo sequí Y ya no lo he dejado salir Para afuera Y los otros parretos Son muy bien Son muy limpios Los sacas Y así como los sacas Se meten Vente 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 Así es Mira Nada de humanos Ni señas Mira De un alma En vida No Nada Vente 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 Y ahorita de una vez Me voy a bañar Voy a ir a conseguir Para almorzar Es domingo Hay que ir a conseguir Un barbacoa Me gusta mucho La barbacoa Pero me la Los doctores me dijeron Que ya no podía Comer barbacoa Así que ya Nomás de vez en cuando Compró barbacoa Y no me provoca daño Está bien rica Ay no Qué hermosos árboles Es que cuando cae Quiero Se congelan las ramas Y es donde viene Lo peligroso Se caen hasta unas ramotas Las más gruesas Se caen Entonces caen Arriba de los carros Y es muy peligroso Yo estoy viendo Que aquí nos está creciendo Muy feo ya En los árboles De este vecino Allá de aquel lado Ya me tapa Ya me tapa Mi pedazo O sea Ya para pasar Topo yo Yo soy muy alta Miro seis pies Cuando paso ahí A tirar la basura Pues nomás Me estoy pegando No sé si Ahora lo voy a decir A mi esposo Porque miren Está llegando Está llegando hasta acá Está llegando hasta acá Hasta la cornisa El otro día Me puse a quitar Todas las hojas Que caen ahí Arrededor de esa cosa De la cornisa Hay que quitar Todas las hojas Porque Es cuando se tapa Ya toca corte De carpeta De yarda Miren Hay que cortar La yarda Antes lo hacía yo Pero Ya he notado Que mi esposo Sale en la corte Y digo Ay Vámonos Ya no digas nada Y los arbolitos Viene un muchacho Y los corta Pero Porque a mi Se me Quebró Se me desbarató El serrucho Pero me gusta Como lo hacen ellos Porque te quitan Todo lo que está abajo Todo lo deja pelón Y le da corte A todos los arbolitos Y quedan muy bonitos Entonces ya Mero le voy a hablar Para que venga A cortarlos Me gusta Lo que no me gustó Es que le dije Bien clarito Que no me cortara Unas hojas Unas flores Que yo tenía Aquí Aquí siempre Lo limpio Quiero que lo limpie Y lo lleno De rosas De colores Porque me gusta mucho Este Da Florecitas Moradas Así como Ya Como esa flor Que está ya Falsa Esa Pero esta Las da Natural Todo se llena Nomás al comienzo Del año Miren Y se mueren Y ya no vuelve a salir nada Esta es su chisme Esta le tiene que dar el sol Para que salgan las hojitas Ya no tiene agua Así que hay que ponerla En un charquito Para que se Se consuma el agüita ¿Dónde lo pondré? Bueno Ahorita la riego mejor Ahí sí Ahorita la riego mejor Y arriba Son suculantas Miren Ah Quieren ver Acá tengo más Ay me siento Que mucho sueño Mucho sueñito Miren Dejen pasar Esa es la La lengua de suegra La lengua de mi suegra Digo La lengua de suegra Mira el mendosti La botique de camarero Ya para que se seque Tengo otra plantita natural Esta es otra planta natural Ahí arriba Tengo otra planta natural Esa sí La tengo que bajar A ver Vamos a ver Si tiene agua Esta tiene mucha agua Esta es otra planta natural Esta Pero esta es de agua Vamos a tenerla con agüita Me gusta Me gusta ponerle aquí Con ahí No sé por qué Plantas naturales Plantas naturales Me gusta ponerle aquí Me gusta ponerle aquí Miren que cochita bella Agarra el bebé Abre sus ojitos Miren Un bebé Ay cochita bella Agarra el bebé Mira que precioso Tamañito Cómo querrás No me di chingada Porque todo No me miran A ver Este es Ahorita les voy a decir Qué es esto Miren Es niño Es una nena Ábrele Miren Es una nena Cuando es niño Tiene aquí un puntito En la pancita Esa tiene ahí Ay qué chingada Están muy bonitos Están muy bonitos Están muy bonitos Ay ya está lleno Porque le dio de comer su mamá Ay qué bonitos ojos Qué bonitos ojos Qué bonitos ojos Si bonitas narices Si bonitas mocas Si bonitas lenguas Si bonitas patas Mosa Mira si bonitas patas Esta mosa Ay qué bonitos Ya van a dormir Ay bebé Ahí está Dusty 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 Ella ya está Mía Mía Dusty 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 Ay ya bebé Ay ya bebé Ya sea pipí Pipí Afuera Voy a bajar a la cena No es el noche El Claritas Platón Qué bonitas Oparas Qué bonitas Datás